El llamado punto triple, conformado por las placas tectónicas de Cocos, Nazca y la microplaca Panamá, sumado a la zona de fractura de Panamá, son las principales causas de los temblores en el país. Esta zona se conoce comúnmente como la zona de unión triple, o sea, donde tres placas coinciden y esta es la causa por la cual tenemos grandes eventos sísmicos en esta región del país. Pese a la magnitud del último sismo, pocos fueron los daños reportados. Esto se debe a que el epicentro fue en el mar, cerca a Isla Coiba y no bajo ciudades. Pongo como ejemplo siempre lo ocurrido en Turquía o lo ocurrido en países como Afganistán, donde las fallas pasan por debajo de las ciudades y pueden ser sismos mucho más pequeños que lo que hemos tenido nosotros aquí, pero generan mucho más pérdidas económicas y pérdidas de vida. También a que se cumplen las normas de construcción antisísmicas establecidas en 1984. En la mayoría de los casos, un alto porcentaje claro que se están cumpliendo con las normas. Justamente ahorita el 30 de abril entra en vigencia nuevamente el reglamento estructural de Panamá con la versión 2021, en donde la parte sísmica nuevamente viene a tener un papel y un peso muy importante en el desarrollo de las normas. La región más afectada por sismos es la occidental, donde se ubica la zona de fractura de Panamá. Esta región es muy importante para nosotros porque genera cerca del 60 o 70% de los terremotos en el país, pero existen otras zonas como la región de Darién o la zona del sur de Azuero, o en Azuero, perdón, y el cinturón deformado del norte de Panamá, que es una amplia zona que va desde Costa Rica hasta la región de Atrato en Colombia. Las recomendaciones a la población cuando ocurren temblores van desde buscar sitios seguros hasta tener una bolsa preparada con medicamentos. Si usted se encuentra en un campo abierto, usted se va a lo más alejado de las estructuras, ya sean que le pueda caer encima, poste, extendido eléctrico, etc. Si usted está dentro de un edificio, usted espera que finalice el sismo, no utiliza ascensores, baja por las escaleras y entonces usted evacúa. Hasta el momento, en el país se han registrado 400 movimientos telúricos, afectando mayormente a la región occidental. Teresa Espinosa, TVN Noticias.